Este domingo estamos invitados por segunda vez a participar en Pinamar, junto con los artesanos de aquella localidad. Vamos a ir Cactus de la Costa y el colectivo de artesanos en un segundo encuentro. Bueno, obvio, llevamos nuestras artesanías, nuestras plantitas, cactus, grasas, suculentas. Es a partir de las 12 del mediodía en Avenida Bunji Show, en la placita de los artesanos, hasta las 5 de la tarde. Cada vez creciendo más Cactus de la Costa y el colectivo de artesanos y el resto de los referentes de las otras ferias. Sí, ya es la segunda vez que vamos a Pinamar, aunando abrazos, por decirlo así, entre artesanos de distintas localidades. En este caso es Pinamar. Sí, estamos creciendo. Adiós, gracias, vamos bien. Sabés que empezamos en mi casita. Los dos primeros encuentros fueron en mi casa. Y no, jamás llegamos a pensar que esto iba a crecer tanto y que se iba a unir tanta gente a Cactus de la Costa y que se iba a formar un grupo de feria itinerante donde se le da la posibilidad de vender a muchos artesanos y manualistas y productores que tenemos acá en el Partido de la Costa. La verdad que no pensamos esto y estamos más que contentos. No sé, las espinas. No, esto creció un poco también. Se originó en realidad el grupo para concientizar el tema del cuidado del agua, ya que el Cactus es una planta que no requiere tanto riego y se riega, por decirlo así, entre comillas, con el rocío de la noche. Un poco cuidando el medio ambiente, que hoy en día el agua es un bien tan preciado y que tenemos que cuidarlo. Bueno, fue creciendo. La verdad que llama mucho la atención el Cactus ahora cuando empieza con su floración, distintos colores, distintos tipos de flores, como la variedad de Cactus que hay. Bueno, yo creo que eso también le gusta. Y hay más adeptos a los Cactus y a las plantas de lo que nosotros imaginamos. Este domingo 8 de septiembre, desde las 12 horas hasta las 17 en la localidad de Pinamar, en las calles Bunge y Yau.